¡Hola amigos de Fotomóvil! Quiero compartirles un nuevo proyecto que he estado trabajando en la cuarentena. Se tratan de libros un tanto peculiares, pero únicos en su especie. Les presento, Abecedario de Animales Bolivianos, Efecto Movimiento y Efecto Movimiento Iscai. Abecedario de Animales Bolivianos. ¡Wow! Una mariposa salió volando. Como verán, es un libro un tanto peculiar y con sorpresas. Se puede personalizar con la foto de una niña o un niño para quien va a ser regalado el libro. Un saludo para mi amigo Eduardo y su hijita Brunita. A cada letra del Abecedario le corresponde un animal boliviano. Hay una pequeña historia de cada animal y un dibujo para ser coloreado. Empecemos. A de Abeja. La abejita empieza a mover sus alitas. Esto se debe a que la imagen distorsionada es corregida por esta rejilla transparente. B de Bufeo. Cuando deslizamos la rejilla, crea la ilusión de que la imagen está en movimiento. C de Cóndor. C de Cóndor. Esto le ayudará mucho al niño en su imaginación, su creatividad y la motricidad fina de sus manitos. Vamos a verificar si está la mariposa. Aquí está la mariposa. Entonces, la que salió volando debe ser su hija. Y así sucesivamente. Cada letra del Abecedario le corresponde un animal boliviano. Y como toda buena historia, esta historia continuará. El Abecedario trae dos regalos. Un kit de manualidades para que puedas fabricar tu propio efecto de movimiento. Y una mariposa voladora. ¿Qué es la mariposa voladora? Y la Claudia Vaca, ya estás aquí a mi ladito por empezar con tu hermosa conferencia. Y yo quiero antes, querida Claudia, agradecer a este público que nos ha estado acompañando. Mira que hemos estado a partir de las cuatro de la tarde, narrando todo lo acerca de la literatura infantil y juvenil. Estuvimos con el Grillo Benjamín, Miguel Mostajo, ese gran actor, Manuel Peña Muñoz, Claudio Ledesma, Villu Suárez, Inacabable. Y ahora, bueno, Claudia, vos nos vas a engalanar. Nos estás engalanando con tu presencia. Desde allá, porque te veo bien encapuchada, desde Concepción, Chile, muerta de frío. Nos estabas contando, porque así es el sur de Chile. Pero, bienvenida, querida Claudia. Gracias, Sarita, gracias. Siempre es una alegría compartir estos espacios para acercarnos, pues, ¿no? A través de la virtualidad, yo creo que la voz del ser humano es una muestra de la vibración y la cercanía que sentimos. Así que hay que aprovecharnos en este tiempo virtual. Qué lindo lo que has dicho, Claudia. Me encanta lo de la voz y, claro, y por eso le ponemos tanta entonación cuando le leemos cuentos a los niños, ¿no? Porque eso es, por eso es tan importante. Bueno, quiero que toda la hora sea son, estoy fijándome la hora aquí. Pero antes de iniciar, queridos asistentes públicos, acompaña. Yo digo como orozo, mira, porque están aquí fieles con nosotros. Bueno, la mayoría son padres de familias, profesores que quieren aprender sobre la literatura infantil, y que es tan, pero tan importante para inculcarles a los niños desde que están en la pancita de la madre. Pero déjame que ellos conozcan, ya has estado con nosotros, pero quiero volver a leer tú, por lo menos un poquito de tu extenso trabajo que has hecho a través de los años. Claudia dice, sí, Vaca Flores, nació en Santa Cruz de la Sierra, Olivia. Le digo el año. Estábamos con Claudia apostando por tu edad. No sé, 1908. ¿Cuántos años tendrá Claudia? Bueno, ahora ya lo sabemos, 1984. Aquí está. Ella es filóloga, magíster en ciencias socioculturales, mención ética, social y desarrollo humano con la tesis etoslector. Leer es un acto poético y político de la Universidad Alberto Hurtado Santiago de Chile con becas advenia de Alemania 2017-2018. Estudió relaciones internacionales en la NURSE, especializó en gestión sociocultural por el Monte Carmel Center en Haifa, Israel, becas OEA, y en educación intercultural, becas Hawaii, Bolivia, EUWC. Actualmente es doctoranda. Me encanta ese término, doctoranda, que no lo escuchan. A menudo estás haciendo en... Quiere decir que estás haciendo un doctorado, ¿no es verdad? Qué hermoso. Es doctoranda en educación 2019-2022. Falta poquito, Claudia. De la UCSC, de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, con la beca docente que le permite investigar y dar clases. Maravilloso. Sus investigaciones son en la línea de la diversidad cultural. Aborda aspectos ontológicos de la educación, desde la memoria oral, la lectura, en contextos intermediarios por lo tecnológico y la migración. O sea, mejor imposible para nuestro país Bolivia, ¿no, Claudia? Ha sido profesora de literatura y lenguaje, en nivel primario, secundario, universitario. Ha desarrollado talleres de literatura y escritura creativa en bibliotecas, centros culturales. Ha coordinado y dirigido proyectos pedagógicos, educativos, culturales, literarios en Bolivia. Ha sido investigadora por la FONDESID Chile como tesista de Magister en la UAH Chile. Ha realizado consultorías en sistematización y análisis de entrevistas para la Subdere Chile 2017-2018. Documentos oficiales en educación intercultural con CONADI Chile 2018-2019. Y facilitación de aprendizaje en jóvenes, educadores y familias de Bolivia, Chile, Argentina y Uruguay. Publicó los poemarios Versos de Agua Editorial El País, Cómo huelan las mariposas, Grupo Editorial La Hoguera. Incendio en el Agua Editorial 3600. La novela Diálogos en silencio, Grupo Editorial La Hoguera. El manual didáctico de educación Profes Fuera de la Caja, Grupo Editorial La Hoguera. Y poemario Pasaporte Edición Boliviana con el Grupo Editorial La Hoguera. Y edición chilena con Andes Ground Ediciones. El ensayo académico. El libro es un territorio y el lector un habitante. Museo de Historia Regional de la Gabriel René Moreno. En la edición boliviana y la edición chilena con Andes Ground Ediciones. Su obra literaria y académica está en diferentes antologías de América y revistas universitarias de Bolivia y Uruguay. Ha participado en festivales internacionales de poesía en Santa Cruz de la Sierra, Buenos Aires, Montevideo y Santiago de Chile. Asimismo en congresos de literatura y educación en Buenos Aires, Argentina, Montevideo, Uruguay, San Pablo, Brasil. Sus artículos de investigación los pueden encontrar en línea. Ya vas a repetirlo. www.claudiavaca.org Y aquí también tienes tu correo. Todo eso podemos pasarlo también enseguida. Y bueno, Claudia, y siempre te voy a agradecer profundamente porque cuando estaba en la Feria de Libros de Presidente, en esa tan bella nuestra Feria, cómo colaboraste y logramos con el Benjabús, la Biblioteca Móvil, lograr a las 15 provincias del Departamento de Santa Cruz promocionando la lectura. Durante dos meses, fue un recorrido de dos meses, que lo hiciste con Paola Ocinaga, Samuel y Puki Gutiérrez. Y también Samuel acompañó, o no, fue Puki y vos. Y estuvo también la profesora Marta Paz, de la Universidad Evangélica, también se unió mucha gente. Bueno, Paola era como firme en el equipo, igual que Puki, ¿no? En el equipo con el equipo para hacer la investigación, ¿no? Sobre qué se estaba leyendo acá en nuestras provincias. Y eso fue maravilloso. Ahí está todo ese trabajo hecho acumulado que sirve para investigar. Con todo esto, querida Claudia, te dejo bienvenida. Gracias por compartir en nombre de esta institución, la JCI Santa Cruz, que ha hecho posible la realización de este evento. Y nosotros como instituciones, como el Centro Cultural Benjamín, estamos apoyando a full. Así que, meta Claudia, adelante. Súper, gracias Sarita, meta cometa. Buenas noches a todo el público presente, a la audiencia que nos acompaña desde sus hogares, en este espacio para compartir un poco de lo que es el etos lector y la memoria oral, esta tradición oral chiquitana como enfoque didáctico para la lectura. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es esto del etos lector? Bueno, esta idea del etos lector es un concepto que resultó de la investigación que hice en la maestría, y terminé hace dos años, y en esa investigación nace este concepto del etos lector, que quiere decir básicamente cuáles son los comportamientos que tenemos los lectores. En el caso de la investigación realizada, se focalizó en Santa Cruz de la Sierra Ciudad, y luego algunos hallazgos en el proceso migratorio del campo a la ciudad entre los años 80 y 90. Entonces, este etos lector es un concepto que nos permite entender cuáles son los comportamientos de un lector en procesos migratorios, en procesos interculturales, en procesos y contextos, además, mediados por lo tecnológico. Sabemos que la tecné como concepto griego, e incluso como el concepto del boviquish, en el caso chiquitano, por ejemplo, cada lengua tiene su propia palabra para referirse a una herramienta, a la tecné que te permite desarrollar alguna habilidad o resolver alguna necesidad humana. Entonces, la tecné, en ese sentido, digamos, etimológico y también epistemológico, atraviesa constantemente los procesos de lectura y, por lo tanto, va a impactar en el etos de un lector. El año 2015, yo recuerdo que en la Cámara del Libro, trabajamos en el pabellón infantil, el viaje de la historia un poco de la lectura, ¿no?, de las tablas de arcilla a las tablets digitales. Y en esa frase se hace referencia precisamente a el soporte, es decir, cómo el instrumento, la tecné, el invento que el ser humano va desarrollando a lo largo de la historia, en principio la piedra, luego las tablas de arcilla, luego incluso la piel de los animales, los árboles, etc., o sea, cómo diferentes soportes van impactando el camino del lector y van generando distintos comportamientos. Hoy por hoy estamos mediados por la tecnología, por el computador, por el teléfono, por el e-book, y eso no quiere decir que el anterior instrumento, libro impreso en papel, pase a segundo plano o quede o entre en desuso, simplemente que hay una coexistencia entre diferentes formatos, diferentes soportes en los cuales vamos leyendo, y esa coexistencia también está presente en la coexistencia de ese lector como habitante, que tiene diferentes valores, diferentes modos de entender un mismo texto. Y entonces aquí ya pasamos al otro nivel del etos lector, y ahí es donde se enlaza esta idea del etos lector con el concepto de memoria oral, posicionándonos desde los estudios filológicos de Walter Ong, que en su libro Estudios sobre la Memoria Oral y la Tecnología de la Palabra, le llama él, nos plantea precisamente la necesidad de recuperar el sentido iniciático de la palabra, de logos, del lenguaje. ¿Y cuál es ese sentido? Precisamente la memoria oral. Cuando iniciábamos el saludo ahorita, por ejemplo, yo hacía referencia a que hoy por hoy, el elemento físico humano que nos permite conectarnos es, por un lado, el soporte pantalla, el soporte computador, teléfono, pero el humano que está aquí tiene una autenticidad. Todos nos conectamos en ese soporte con sus variantes técnicas, pero hay una autenticidad entre los que me están escuchando ahora, por ejemplo, y entre mi propia persona y entre los organizadores. ¿Cuál es esa autenticidad, esa identidad, ese sello que nos hace único y que nos permite interactuar en la virtualidad sin perder nuestra identidad, sino todo lo contrario, proyectándola, es la voz. La voz, esta voz que ustedes están escuchando, la voz de la persona. Es el momento iniciático del logos, de la palabra, y eso es la memoria oral. Ese es el andamiaje que estoy intentando realizar e investigar en mi trabajo doctoral, en mi proyecto doctoral. Encontrar los hilos de esa memoria, de esas voces que se van tejiendo en el camino, antes de la escritura. Y esas voces físicas también dicen algo, porque hay una vibración. Y este nivel en el que les estoy hablando ahora de la memoria oral en relación con la lectura, es el nivel ontológico. ¿Qué es lo ontológico? Es el nivel del ser, de la esencia de lo que somos cada uno de nosotros. ¿Quién es Dalsi? ¿Quién es Sarita? Son las preguntas que nos hacemos finalmente todos los días de la vida, o sobre todo en filosofía cuando entran a la secundaria, es la pregunta permanente, ¿no? De quién soy, qué vengo a hacer, cuál es el sentido. Yo creo que esas preguntas, claro, yo digo, no las hacemos todo el tiempo, pero como especie humana hemos dejado de hacer esa pregunta. Y es donde ha empezado todo el enredo en el que estamos ahora, tratando de coexistir y tener relaciones más armoniosas, como humanidad, entre diferentes culturas. Las fragmentaciones que se están dando, por ejemplo, a nivel distintos territorios, distintas voces, a nivel, esto en Bolivia y a nivel global. Estas fragmentaciones de las voces, estas fragmentaciones y quiebres de los diálogos posibles entre la diversidad cultural, a través de la tecnología, hoy por hoy, o incluso de manera presencial, tienen que ver, es una hipótesis que planteo con el hecho de que hemos perdido, en el mismo proceso educativo y en el mismo proceso de leer un libro, cualquiera sea el soporte de ese libro, valga la aclaración, en ese proceso nos hemos olvidado de cómo se teje el lector con el autor, o un lector A con un lector B en torno a un libro, a un mismo texto. Entonces, es esencial en estos momentos, estamos viviendo como especies constantemente intermediados, además por lo tecnológico, por las distintas herramientas, por los 500 mensajes que tenemos en el WhatsApp, ni bien despertamos, y esta desconexión que hay entre uno consigo, para conectarse con alguien, genera también quiebres y fragmentaciones en la persona, en el lector. Entonces, ese etos lector, atraviesa una especie de esquizofrenia, en el proceso de aprendizaje. Y es en este sentido, que estoy, por supuesto, ensayando estas conceptualizaciones, o estas aproximaciones, a un posible enfoque didáctico, desde la memoria horaria. Es decir, entender que la memoria oral, ese momento fundacional del bebé, cuando emite su primer grito, al momento de nacer, que luego se va a ir consolidando, y construyendo en una voz propia, que va a pronunciar palabras, que va a elaborar conceptos, y a comunicarse, esa memoria oral, cómo se va desarrollando, a lo largo de la historia humana, a lo largo de la historia de un determinado pueblo, en este caso, la cultura chiquitana. Esas voces, con sus propias tonalidades, van construyendo patrimonios culturales, patrimonios literarios, patrimonios gastronómicos, patrimonios musicales. En el caso de la cultura chiquitana, hay dos elementos claves, que han sido poco divulgados todavía, a nivel de políticas culturales en Bolivia. Uno, el patrimonio de la tradición oral. El patrimonio de la tradición oral, en las 46 variantes, que tenemos registradas, según los diferentes investigadores, en el ámbito de lo chiquitano, están dispersas. Entonces, hay una urgencia, de sistematizar, en sistematizar estas riquezas literarias, que están ahí presentes. La riqueza literaria, que está presente en esta memoria oral chiquitana, vista desde la tradición oral, es decir, los mitos, las leyendas, las historias, por ejemplo, en Roboré, Tarura es un personaje mítico, en Roboré. Leonti es otro personaje mítico, en Roboré de chiquitos. El Cuyurí, en la zona de Lomerío, que se lo cuenta mucho, que está además registrado, en una investigación, que realizó el educador, Ignacio Tomichá, de Lomerío. Y todos estos elementos, fíjense, van construyendo, son estos pequeños hilos, hilos de voces, además, que nos permiten entendernos a nosotros como pueblo, en este caso, como el pueblo chiquitano. O, por ejemplo, la presencia del tren. Antes del tren, del tren que recorre Santa Cruz de la Sierra, hasta Puerto Quijarro, frontera con Brasil, antes del tren, hay una serie de tradición oral, que se transfiere de una generación a otra. Después del tren, esa misma tradición oral se sigue transfiriendo, pero con variaciones. Y esas variaciones están impactadas por la llegada de un elemento, que fue el tren. Luego, antes de la escritura, en el mismo territorio chiquitano, el sentarse alrededor del fuego, o el caminar por el monte, escuchando las historias del tío, del hermano, de la amiga, mientras buscamos leña, para traer a la casa, y apizar el fuego, y cocinar, todos esos elementos son parte de esta tradición oral, que está divulgada de voz en voz, de profesor en profesor, que forma parte, además, de nuestra crianza. El antropólogo Mario Arrín, antropólogo cruceño, boliviano, hizo un estudio muy valioso, sobre el uso del tiempo, en los chiquitanos, y ese uso del tiempo, tiene también una relación intrínseca, con la transferencia de la tradición oral, porque, por ejemplo, mientras se hace el cuñapé, mientras se hace el pan de arroz, el tamal, el masaco, mientras se cocinan estos elementos, que van a nutrir nuestro cuerpo físico, la mamá, la abuela, las hermanas, los tíos, el vecino que trae la leña, etcétera, todos estos actores, que se reúnen en función a un oficio, que sustenta los hogares, además, están contando historias, todo el tiempo, y esos elementos, forman parte de cómo maneja el tiempo, la cultura chiquitana, una mamá en la cultura chiquitana, y Sarita decía, los bebés leen desde, leerle a los bebés desde niño, hay una estimulación temprana, a través de la tradición oral, solo que no se la ha mirado, como un posible enfoque didáctico, entonces, si estos hábitos, y costumbres nuestros, del pueblo chiquitano, y lo podemos mirar, en diferentes territorios de Bolivia, con los guaraníes, con los ayoregones, con todo nuestro mosaico, de diversidad cultural, que tenemos en Bolivia, podemos hacer este ejercicio, de investigación, con una lupa, digamos, desde la pedagogía, de la lectura, desde las didácticas, de la lectura, podemos encontrar, que la memoria oral, está presente, de manera innata, en los hogares, y es un recurso didáctico, para mejorar, la calidad de nuestros lectores, si empezamos a mirar, la memoria oral, desde esa lupa, didáctica, y pedagógica, desde las posibilidades, de enseñabilidad, que nos brinda, nuestra propia historia personal, la historia, de nuestros barrios, la historia de nuestros vecinos, entonces, valorar, de otro modo, el camino recorrido, desde el lugar donde estamos, hasta el lugar donde, la vida nos permite llegar, entonces, la idea, de plantear, la memoria oral, como enfoque didáctico, apunta precisamente, a esta posibilidad, que nos daríamos, como personas, de sistematizar, nuestra trayectoria de vida, a través de la indagación biográfica, como marco, digamos, metodológico, cuántas vidas, de profesores en Bolivia, han sido, transferidas, a través de la memoria oral, y además, han sido, muchas veces, honradas, ante la ausencia, de políticas, digamos, descentralizadas, en el ámbito educativo, porque, sabemos bien, que en el caso boliviano, el centralismo, de la administración, y de los salarios, y los ítems, para profesores, ha calado profundo, en los huesos, y la carne, de muchos profesores, muchos profesores, de Bolivia, de distintos territorios, que no son, el centro de poder político, han muerto, sin que no, sin que les llegue su ítem, y han trabajado, como profesores, transfiriendo memoria oral, transfiriendo patrimonio, tradición oral, transfiriendo, y divulgando la cultura, sin, que les llegue, su ítem, su, es decir, el valor, a su trabajo, como profesores, y esa es una realidad, que impacta vidas, impacta familias, y es resultado, no, no, no se trata de decir, ay, qué pena, pobre, se murió, sin que nunca le llegue su ítem, y sostenía a su familia, además de dando, ya que dan, dar clases, no le generaba ingresos, hacía pan de arroz, majadito, anticuchos, en la estación del tren, etcétera, no, no es una pena, es una realidad, producto, de, un centralismo, brutal, en, en el ámbito educativo, existe en Bolivia, y más allá, del elemento, pedagógico, didáctico, hay un contexto, en el cual suceden las cosas, y ese contexto, ahora mismo, lo voy a concentrar, en el elemento, del, la brutalidad, del centralismo, en la vida, de muchos profesores, porque no se trata, de no darle un ítem, a un profesor, se trata, de que se le está, quitando, la posibilidad, de sustento material, de su cuerpo, y su voz, física, para transferir, todo ese patrimonio, oral, que quiere ser transferido, y que necesita ser transferido, entonces, fíjense cómo, cuando hablamos de estos lectores, memoria oral, desde una tradición, oral, en el pueblo chiquitano, estamos hablando, no sólo de un elemento, pedagógico, didáctico, literario, semántico, no, estamos hablando, de estos elementos, en un contexto, en un contexto, político, que hoy por hoy, es, todavía, la brutalidad, del centralismo, y su impacto, en la calidad, material, de vida, de muchos profesores, del territorio boliviano, y la capacidad de mantenerse articulados, a través del tiempo, hay una generación, de 1980, al año 2000, 2015, de profesores, que se mantienen comunicados, en el territorio chiquitano, y esta comunicación, permite que prevalezca, una tradición oral, que está esperando escribirse, porque bien sabemos, que la escritura, por ahora, la escritura, es el mejor medio, para trascender, en el tiempo, entonces, cuando hablamos de memoria oral, estamos hablando, de la necesidad, de recuperar, y mirar, desde la escritura, también, que ya es, otra tecnología, por así decirlo, como habla Walter Ong, el gran filólogo, que me gusta mucho, esta otra tecnología, que permite, que se trascienden el tiempo, y además, todavía, estamos a tiempo, valga la redundancia, del uso de la palabra, de sistematizar, porque, no se han ido, todavía, todos los profesores, aunque ahora, con el COVID, muchos ya, han partido, de este plan, y están, bueno, algunos dejaron, algún legado, otros no, a nivel escrito, pero habrá que, entrevistar, y relevar, estas, estas vidas, en todo el territorio, imagínense, solo me, estoy haciendo referencia, solo al territorio, chiquitano, imagínense, si hacemos referencia, al territorio, mojeño, al territorio, chimané, al territorio, yuracaré, al territorio, quechua y mará, en el caso, de los quechua, y los aymara, hay más material, sistematizado todavía, pero en el caso, sobre todo, de las tierras bajas, de Bolivia, la tradición oral, y la misma riqueza lingüística, no ha sido sistematizada, y cuando hablamos, de incorporar, estos elementos, en el proceso, de aprendizaje, como un enfoque didáctico, dentro de la escolarización, digamos, del sistema educativo, no estamos hablando, de reemplazar, la enseñanza, de una lengua, por otra, estamos hablando, de, las posibilidades, de preservar, y divulgar, un patrimonio cultural, y material, que es parte, de nuestro camino, por este plano material, por este espacio, geográfico, y por esta virtualidad, en la que ahora, nos vamos construyendo, también, como personas, sabemos, que el hálito, el aliento, el primer grito, del ser humano, al nacer, o de cualquier otro mamífero, que la mayoría, de los mamíferos, emitimos sonidos, y estos sonidos, forman parte, de ese recorrido, ontológico, de la vida, y ahí, hay una vibración, que, debemos mirar, podemos mirar, como un enfoque didáctico, que va a permitir, que otra vez, aprendamos a respirar, porque, el mundo, de hoy, los niños, y los jóvenes, de hoy, nos están exigiendo, didácticas, que los conecten, con su ser, con sus latidos, con su voz, física, antes de empezar, a construir, las voces de otro, o a repetir, como loro, lo que otros dicen, mirar, nuestra propia voz, yo creo, que ese es el, el eje, que les he querido, transferir hoy, no sé si el público, tiene algunas preguntas, a nivel metodológico, este, este pequeño, esta pequeña conferencia, que les comparto, hoy, tiene que ver, con, indagaciones biográficas, que he estado haciendo, desde el año pasado, y este año, con profesores, de la zona, de Roborede Chiquitos, de la zona, de Lomerío, los profesores, que están además, en el Instituto de Lengua y Cultura Chiquitana, y por supuesto, como base, una indagación, y una reflexión, pero sobre todo, el análisis crítico, de tres leyes macro, que son claves, para entender, lo que está pasando, desde hace 40 años, que son, las dos últimas leyes, de educación en Bolivia, la reforma educativa, del 94, y la ley última, del 2009, Abelino Siñani, un análisis crítico, a los conceptos, que se manejan, en estas leyes, en relación, a la interculturalidad, y las tecnologías, y cómo no se operativizan, en políticas educativas, y políticas culturales, estos conceptos, que están vigentes, en estas leyes, pero que, son solamente, un saludo a la bandera, también tenemos, la misma ley, marco de autonomías, indígenas, originarias, y campesinas, que también, son otro saludo a la bandera, porque tampoco, se reglamentan, ni operativizan, ni asignan, políticas educativas, y culturales, sostenibles, y sistemáticas, que permitan, hacer, investigaciones, rigurosas, para, preservar, y divulgar, nuestro patrimonio, cultural, y material, a nivel de memoria oral, de todos nuestros territorios, ese es como el contexto, digamos, más, más jurídico, procedimental, que también, es importante, entender, al momento, de hablar, de la didáctica, de la literatura, y de toda la riqueza, que tenemos, por preservar, y transferir, nuestras próximas generaciones, muchas gracias, por, por la atención, a toda la audiencia. Bravo, Claudia, como siempre, magistral, tu conferencia, y sobre todo, con tanta filosofía, tanta profundidad, y, estoy, completamente, de acuerdo, con todo, lo que dice, Claudia, la pandemia, definitivamente, ha legitimizado, todas, estas demandas, todas, estas demandas, socioculturales, respecto a la educación, respecto a la salud, ha legitimizado, ¿por qué? Porque, las ha develado, ha puesto las cosas, como son, las sabíamos, las conocíamos, de siempre, pero, de pronto, nos las puso, ahí, en nuestra mesa, en nuestra mesa, como me decía, una profesora, siempre estoy hablando, con los profesores, para ellos, a mí, toda mi admiración, cuando, bueno, empezó, la pandemia, y, no había, los recursos, la tecnología, los malabares, que tenía, que hacer, para poder, conectarse, o sea, son unas historias, increíbles, para poder, conectarse, con los chicos, primero, con los padres, porque tenían, el aparatito, que les da las tareas, y después, se las pasaban, la tarea, y al día siguiente, y así, sucesivamente, pero me decía, señora Salita, yo tengo vocación, de maestra, no lo voy a dejar, hasta fin de año, así clausura en el año, así clausura en el año, yo voy a seguir, entonces, te das cuenta, de lo que, lo que sí, tenemos una, una riqueza, y eso es, hay que mencionar, y felicitar, una riqueza, una población, una población, muy generosa, muy rica, y yo creo, que es en todo Bolivia, no solamente, aquí en Santa Cruz, y, y lo que queremos, es justamente eso, tener muy claro, lo que debemos hacer, y esto, lo que decías, de que prevalezca, la voz, de la memoria oral, bueno, eso que vos sos joven, y sin embargo, es lo que yo viví, en mi época, la memoria oral, es lo que nos dio, la fortaleza, para que, en el caso de Santa Cruz, salga adelante, porque teníamos, las historias contadas, y vividas ahí, al día, al día, crecimos, nosotros, crecimos con, con esa memoria oral, los cuentacuentos, estamos enterados, exactamente, de lo que pasaba, por eso, por eso, el otro día, justamente, y te comento, rapidito, y después te voy a ceder, aquí vamos a leer, las preguntas, anoche tuvimos, una charla, tan, tan linda, con Edgar Lora, imagínate, un profesor, pero así, de renombre, Vladimir Suárez, Isaac III, y él, hablaba, sobre todo, lo que, la importancia, de la música, y se imaginan, decía, un pueblo, sin música, ¿sabes lo que, sería de triste, un pueblo, sin música, un pueblo, sin los cuentos, sin la oralidad, sin las historias, sin alma, entonces, bueno, tenés toda la razón, pero, por eso estamos acá, por eso agradezco, agradecemos siempre aquí a la JCI Santa Cruz, por tener este espacio, con esta primera feria de libros, por tener gente como vos, que cuenta, y todos escuchamos, y estamos aprendiendo, y así, vamos, como dicen, contagiando, el buen saber, y sobre todo, las ganas de hacer bien las cosas, sobre todo, te voy a leer, aquí dice Julia Pacheco Flores, interesante, una investigación, que puede, seguir profundizando, gracias, gracias, a ver, Claudia, te dejo. Muchas gracias Julia, bueno, de hecho, el objetivo, más allá del, para mí, hacer el doctorado, es una oportunidad, de sistematizar, un camino, que ya yo recorrí, desde mi infancia, porque, tuve la fortuna, de pasar mis primeros siete años, de la vida, con mi abuelo, en el tren, del sureste cruceño, y él me contaba historias, ¿no? Mi madre, mis tías, abuelas, o sea, mi tesis es un poco, mi tesis doctoral, es un poco, la escritura de mi vida, de parte de mi vida, y es un retexto, en realidad, para abrir redes de investigación, sobre, en mi caso, los chiquitanos, con Mario Arrien, con la profesora Paula Peña, con la misma profesora María Pía Franco, con Luca Chuchi, profesor de Australia, que investiga la lengua chiquitana, mucha gente, estamos interesados, la misma Dal, sí hizo unas investigaciones, sobre la lengua chiquitana, en su momento, desde la carrera de filología hispánica, entonces, sí, Julia, vamos a seguir profundizando, y hay mucho, mucho por investigar, y es por eso, la importancia de establecer políticas sistemáticas y sostenibles, desde la gobernación, y desde los ministerios correspondientes a nivel nacional, para que esto no quede en una simple tesis, sino que hay que avanzar y avanzar, a mí me impresiona, por ejemplo, países vecinos, como Argentina, o como aquí mismo, en Chile, sus gobiernos financian investigaciones de este tipo, es cierto que no es masivo todavía, pero sí hay avance, ni qué decir, en países como Nueva Zelanda, Australia, España, y además, son investigaciones que se vienen exigiendo desde los años 90, son resultado de conquistas globales de nuestros ancestros, pues no, entonces, hay que seguir avanzando, ahí les he dejado en el chat, no sé si lo puede compartir la persona que comparte, mi canal de YouTube, y mi página web, ahí yo he subido varias conferencias completas, ahí está la página web, y ahí entran a mis otros canales y demás, donde pueden descargar algunas de mis, de mis ponencias, y también conferencias que he dado, donde se desarrolla un poquito más este tema, así que, también me pueden escribir, para los que les interese, ¿no? Porque esto, hay harto trabajo para hacer. Así es, así es, para eso estamos, para eso estamos, así que dice Tania Ceballos Acuña, esta propuesta didáctica de reconocernos desde nuestra voz, es muy importante, ya que refuerza nuestra identidad, totalmente de acuerdo, mira, nuestra conciencia de cómo aprendemos, excelente, muchas gracias, ya que refuerza nuestra identidad, nuestra conciencia de cómo aprendemos, totalmente de acuerdo, excelente. Sí. Es así, porque finalmente, acotando un poco a lo que dice la otra persona que comentó, yo creo que esta situación en la que estamos ahora como planeta, nos hace recuperar el sentido de la vida, ¿no? Y el sentido de la educación, del educhere, es acompañar el desarrollo, el desarrollo cognitivo y de conciencia de una persona, desde la etapa cero, hasta el último día de su vida. Y yo creo que la memoria oral es un enfoque didáctico que podría permitirnos valorarnos entre diversos, diversos digo, a nivel cultural y también a nivel de neurodiversidad, como lo han planteado varios investigadores de la educación especial, los niños que tienen down, los niños o las personas con dificultad para hablar o con dificultad para comunicarse en diferentes modos, diferentes cualidades, ¿no? de humanos que hay y que van a llegar porque siguen llegando. Y yo creo que hay que apostar por esos enfoques que nos permitan mirar la conciencia, porque al final venimos a este cuerpo para desplegar una conciencia, un espíritu, y el sistema educativo tiene que dar las herramientas para que se despliegue ese potencial del espíritu que está por ahora materializado en un cuerpo de niño, niña, chiquitano, alemán, etc., ¿no? Cualquiera sea la forma y la cultura que lo contiene. Así es, así es. Estaba leyendo Dolce Caboba, dice Dolce, ya dije Dolce. Estimulación temprana a través de la historia oral. Gracias por visibilizar estos aspectos. Excelente ponencia. Y antes que digas algo, Claudia, yo quiero opinar. Estimulación temprana y que sea parejo. Igual para los niños que para las niñas. Que eso es esta nueva era, digo, de jóvenes, es la que tiene que tomar muy en cuenta que la educación de los hijos, de los niños, ¿no? Esa estimulación, el trabajo y cómo uno los va preparando, que sea parejo. ¿Parejo por qué? Porque eso va a erradicar aquellos, podríamos decir, patrones culturales, patrones, el patriarcado especialmente, que han afectado muchísimo a la mujer y que le han obstaculizado su desarrollo personal. Entonces, y eso comienza con todo lo que estamos hablando. Eso. Bueno, ahora te dejo a vos. Yo quería opinar. No, no, excelente. Ha tocado un tema clave, además, en mi página web y también ahí en la Universidad de Alberto Hurtado. Me publicaron una ponencia donde yo reflexiono sobre este punto del género que has mencionado. Cómo diferentes obras literarias o cuentos que nos acostumbran a leer en el sistema educativo van definiendo lo que vamos a pensar del niño o de la niña, del hombre o la mujer. Van configurando roles que muchas veces no son naturales en el ser humano, independientemente de si tiene pene o vagina o si se siente hombre o si se siente mujer, si le gusta vestir de un modo o de otro. Entonces, es interesante el tema que has tocado, porque esto ya da para otra ponencia, en otro momento. Otra ponencia. Por ejemplo, algunas leyendas del pueblo chiquitano van develando, de algún modo, el agotamiento del patriarcado. Las más modernas, digamos, ¿no? Que además con mucho humor. La tradición oral chiquitana es muy rica en humor y en sarcasmo. Entonces, no es una tradición, incluso las que se les cuentan a los niños. No es una tradición, además hay muchos juegos de palabras en el libro, en tu misma saga de mi camino, va dando cuenta de este contexto de la riqueza natural, la riqueza musical y lingüística, sociolingüística, que habita en nuestra cultura. Luego, por ejemplo, los libros de Mariana Ruiz, tus libros también van develando elementos del boliviano en sí, a nivel cultural, a nivel simbólico. Entonces, esto que has mencionado ahorita es otra ponencia, es otra conferencia. Voy a leer lo que dice Yolanda Arosoria. Muy contenta de saber que usted se dedique a la investigación en el área rural. Qué bien, Claudia. Felicidades. Ha sido muy, y tenemos una gran audiencia, te cuento. Dice Danielita, vejo otra hermosa, interesante conferencia. Felicidades. Gracias, Danielita. Pues, a ver, Dalcy Susana Reinaga Moreno. Una clara muestra de lo que pide la sociedad es justamente esta feria virtual del libro, pues la lectura y la educación es importante. Mencionaste a grupos de profesores chiquitanos que se mantienen en contacto frente a sus necesidades y así en diferentes lugares del país. Sí, en los chiquitanos y todos, en todas partes en Bolivia, la verdad que en las zonas rurales se sufre muchísimo. Abrazos, Claudio. Claudia, buen tema. Bueno, así es, qué lindo. Yo desearía, yo deseo, ¿cómo se llama? Antes me voy a despedir. Oye, tenemos esas cosas. Abrazos. 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 En alfabeto morse nos escribiremos Es que esa es la riqueza La libertad Por ello nos inventaba su idioma Oye, yo les estaba Quiero enseñarles a mis nietos ¿Los entendiste, Julia Pacheco? Dicen Qué belleza Fascinada Opomapa Dicen Opomapa Está buenísimo Queridos amigos Gracias Gracias por acompañarnos Realmente Siempre la pasamos bomba Con Claudia En realidad le hemos pasado bomba todito el día Y Claudia te invito Las invito a toda esta gente amorosa Que nos acompaña Porque nos anima A seguir adelante Uy, quiero aprender ese idioma Epes Practicando 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 Bueno, todo La práctica es el maestro Dice el dicho Y es verdad Antes de terminar Porque bueno Tenemos todavía Te voy a contar Repidiendo a todos Para que Grapa Siapa Clapaudiapa Dipisaparipitapa ¿Cómo es eso? Ya Les voy a contar Una historia cortita Uno de mis hermanos Me Habla también El jeringoso ¿Es no? Lo que se le dice El jeringoso ¿No? Esa Bueno Entonces Hablábamos todos Y se fue a una reunión Y en esa reunión Entre varias personas Comenzaron a hablar Creo que en su idioma Creo que era Bueno Un idioma que no sabía No era inglés Era alemán No sé qué Entonces Este mi hermano Me dice que los escuchó Y después se miró Con su amigo Y empezaron a hablar También ellos O sea No era inglés No era El jeringoso Y nosotros se quedaron Y ustedes Que hablan Nuestro idioma Les dijo Ustedes hablaron Era una reunión Entre ellos Hablaron su idioma Y este otro Ya que nadie Lo sabía Así que los dejaron Se mataron de la risa O sea que si Hablaron ese idioma Este es el nuestro En bello Siempre Ah Mira Liliana Ah Liliana La quintiana La quintiana O polapa I pipiapanapa Copo Mupo Epe tapas Que peltapa Topo Lopo Apayapa Enlapa Papapas Topo Viepen Topo Viepen Dice Uy Eso es Es hermoso Cuando balbucean ¿No Sarita? Cuando balbucean Yo por ejemplo A todos mis sobrinos O hijos de mis amiguitas Cuando balbucean Yo me uno A sus balbuceos Me encanta Escucharlos hablar Porque ellos Porque ellos están Diciendo No es algo Entonces Es una maravilla Esto De recuperar Además que Impacta mucho El cerebro ¿No? Estimula Muchísimas O deletrear En vez de decir Hola Sarita Digo H-O-L-A-S-A-R-I T-A-O-L-O-A-S-A-R-I-T-A-O-C-O-M-O-E-S-T-A-S Y si quiero manejar Las tildes también Entonces Hablar así O cuando hacemos Con mi hermano Igual Y queremos decir algo Y mi sobrina Supuestamente no entiende Pero al final Igual lo entendieron Porque lo deletreo ¿No? La pedimos Aprende Muy bello Bueno Yo quería Claudia Invitarte Ahora Ahora vamos a apagar Este stream Y vamos a entrar A otro Resulta que Bepe Yopo Bepe Yopo Dice Iskra Tema vital Conservar las tradiciones orales I like it Eso Bueno Quería decirles Que esta Esta organización La JCI Nos está pues Galardonando aquí A Beyo Suárez Y a mí Nos han nombrado Bookstars Los Bookstars Hay que mirar Grapa Siapa Topo Dice Epestopo Epestopo Wepenopo Wepenopo Estuvo bueno Bueno Este Sí Bueno Entonces Vamos a Tener este Bookstar Be You Tú y yo Enseguida Entramos Para contarles Un poquito De nuestra Vida Poquito Unas historias De lo que hemos Hecho En fin Así que Les pedimos Que no se vayan Y nos acompañen Un ratito más Para hacer después Aquí de Claudia Bueno Gracias por ponerle humor Son carismáticas Intelectuales Eso No es difícil Lo que pasa Que hay que ponerle Como dicen Como a la Como a la comida Hay que ponerle Su condimento Como la cocinera A cocinar Con alegría Despertarse Y sobre todo Despertarse Y saludos Claudia y señora Mancilla Dice Jerickson Roca Sobre todo Levantarse Agradecer Y echarse a dormir Y agradecer Porque cuando uno Agradece Cuando uno Agradece No es verdad Claudia Te abre El espíritu Para darte cuenta De todas las cosas Maravillosas Que hacen los demás De pronto Te das cuenta De que hay Tanta gente Que hace cosas Maravillosas Y eso te enriquece El espíritu Entonces Bueno Yo me despido Claudia querida A ver Adelante Con algo Para ya Cerrar Bueno Muchas gracias A todos los organizadores De este espacio Y la verdad Que yo feliz De compartir Lo poquito Que voy aprendiendo Y desarrollando Acá en el doctorado Y bueno Siempre Es bueno Mantener la comunicación Y estos juegos Que además Están en uno De tus libros Lo utilizas mucho En el Benjamín Y eso creo que hace Que los chicos Se enganchen También con las lecturas Aprovecho Para hacer la referencia A ellos Así que Vamos a estar comunicándonos Ahí les dejaron Mi web Así que A seguir avanzando Con las bookstarts Vamos con las bookstarts Vamos con las bookstarts Ahora Bueno Aquí nos estaban diciendo Mupuchapas Grapas Aquí un abrazo Hermosas Son genuinas Todo Todo bello Nos dicen Cosas hermosas Gracias querida Claudia Gracias a vos Te hayamos calentado El corazón Porque te vi Que estaba Todo frío Estoy aquí Súper abrigada Y con mi tecito Porque Te calentaste el corazón Besos Besos querida Y besos a todos Públicos Chao Nos vemos Chao Chao Nos vemos pronto Chao querida Chao Chao